Sí, voy a compartir con ustedes, como siempre me han gustado, con mis composiciones. Dirán algunos que esto va a estar de pasado, pero ¿por qué? Porque nosotros somos comunales debido a que vieron en el pasado personas que tomaron las riendas, como en el caso de José Antonio Gagano. Entonces, yo esta composición la titulé Bicentenario de la Independencia de Colombia. Y dice así, son 200 años de independencia desde el 7 de agosto de 1819, cuando Colombia es definitivamente libre y a todos en el territorio nacional nos convuelve. Esa libertad de la que hoy gozamos, de ser un país soberano, plurietnico, multicultural y con deseos de progreso, es para que reine la paz y vivamos como hermanos. Pero esa paz se ha visto menospreciada por la acción terrorista y temeraria de los violentos, que con sus deseos de riqueza, ambicionando el poder, gritan, derramemos sangre, sangre a los cuatro vientos. Es de rechazar el que se repita la triste historia en la que los colombianos aún seamos la patria boba, convirtiendo a toda una república en fiela como una loba. Porque el país ha perdido el juicio en busca de la humera mente terrenal olvidado de Jesucristo, que es el único que conduce a la patria celestial, porque en tierno contrasteo no hay. ¡Ele!